Buenas tardes queridos oyentes de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gracias por estar allí en sintonía de la emisora 101.7 FM y la 95.7 FM en la zona norte del estado Táchira. Invitamos a cada uno de ustedes para ponernos en presencia del Dios bonitrino, en ese Dios maravilloso en el cual nosotros nos abocamos, le pedimos al Señor por cada una de nuestras necesidades. Vamos a estar hoy realizando, continuando con esta jornada de oración especialmente por el Padre Joel Javier Escalante y por todos aquellos enfermos que están sufriendo y padeciendo la enfermedad del COVID y también por aquellas enfermedades regulares. También pedimos por los enfermos de los hospitales, los que están en las clínicas, los que están en sus casas, por los que los atienden, aquellas personas que muy gentilmente a los familiares que atienden a estos enfermos, por los médicos, por los médicos, las enfermeras, por todo el personal de todos los hospitales, para que el Señor los cubra con su sangre preciosa, para que también los cuide y para que tengan esa disponibilidad de cuidar a cada uno de esos enfermos. Bendito sea Señor, acudimos a ti Señor, acudimos a ti Padre Santo para que seas tú, limpiando y sanando a cada uno de estos enfermos Señor, para que tú cuides Señor a cada uno de ellos. Señor, especialmente te pedimos por nuestro hermano el Padre Joel Javier Escalante, para que seas tú, bendiciéndolo, sanándolo, bendito sea Señor, tómalo Señor, sánalo, sánalo y cúrelo con tu sangre preciosa Jesús. Hoy estaremos en el tercer día de oración, esta jornada especial que tenemos aquí en Radio Natividad, acompañado con cada uno de ustedes allí en casita. Vamos a disponernos a hacer el Santo Viacrucis, luego haremos el Rosario de Desanación y después tendremos también el programa de Andri. Y posteriormente tenemos el Rosario a la Santísima Virgen y después la Santa Eucaristía. No sé, vamos a disponernos, vamos a disponernos de corazón, vamos a hacerlo con toda la fe del mundo, porque el Señor oye las súplicas de cada uno de nosotros. Si nosotros realmente nos abocamos a Él, si le creemos, tenemos que creerle al Señor, vamos a creerle a ese Dios maravilloso, ese Dios que todo lo oye, ese Dios que está allí atento a cada uno, a oír a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Vamos a comenzar con el Santo Viacrucis, vamos a disponernos. Oración de inicio. Señor Dios, Padre misericordioso, queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, rogando también por nuestros hermanos, los demás hombres y por el mundo entero, por las faltas de respeto a tu santo nombre y a las cosas santas y por la ignorancia religiosa. Perdón, Señor, piedad. Oración al Espíritu Santo. Ven, Creador, Espíritu de los tuyos, la mente a visitar, a encender de tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espíritu y unción. Tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corporea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfil enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía. Toda culpa lo logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanzas, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos, se rinda a tu nación. Amén. Oración a nuestra Madre, Reina del Cielo y de la Tierra. Virgen María de Jerusalén, Madre del verdadero camino hacia el Padre. Te ofrecemos este santo de la cruz y te pedimos que nos des el fortalecimiento espiritual para acompañar a tu Hijo y a ti en esta vía dolorosa al Calvario. Donde tu Hijo, Jesús, venció la muerte por amor a nosotros. Ayúdanos a ser fieles, perseverantes en la fe y en el compromiso de caminar contigo. Reviviendo aquellas horas amadas que tu Hijo, obedeciendo la voluntad de su Padre, pasó en este mundo. Madre Nuestra, intercede por las familias del mundo entero, por las de Venezuela y especialmente por las de nuestro Estado de Táchira. Para que la Santísima Trinidad sea el centro de cada hogar, llenándolo de bendiciones, luz y paz. Ayúdanos a restituir en nuestro corazón el concepto de familia como base de la sociedad. Ilumínanos para recuperar los valores morales, sociales y espirituales. Guíanos con tu bondad para dar ejemplo de amor y unidad. De esta manera, educar a nuestros hijos como verdaderos cristianos, los verdaderos herederos del Reino de Cristo. Virgen Santísima, nos postramos a tus pies, recibenos en tu inmaculado corazón y lleva nuestras plegarias a tu Hijo Jesús, para que Él haga su santa voluntad. En este momento, escucha, dulce Madre, el clamor de nuestros corazones, en cada estación de la pasión de tu Hijo, seguros de que escuchas nuestras súplicas y las llevas a Jesús. Jesús, llénanos con tu gracia en el recorrido de este santo viacrucis. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la dolorosa pasión de Jesús para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que no juzguemos a nadie para que el Padre del Cielo no nos juzgue a nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su condena a muerte, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación, Jesús lleva la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que sepamos nosotros cargar con nuestra cruz, como tú lo hiciste, aceptándola, como tú lo aceptaste. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la cruz que le fue cargada sobre sus espaldas, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, danos tu fuerza para que en cada día podamos levantarnos y seguir camino al Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su primera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu primera caída, perdón, Señor Piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación, encuentro de Jesús con su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que aprendamos a aceptar nuestros sufrimientos como tu madre aceptó los suyos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las lágrimas de su Madre que vino a su encuentro, ten misericordia de nosotros. Del Padre Javier Joel Escalante y del mundo entero, por tu querida Madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sirineo a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que nosotros ayudemos a los demás sin medir cuánto nos cuesta hacerlo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por su angustiosa fatiga, por cuya causa se debió obligar a un hombre a ayudarlo. Ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu agonía en el huerto, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Sexta estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alaba sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Madre. Amén. Oh, Jesús, haz que veamos las necesidades de los demás, y los auxiliemos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la compasión de la mujer que le enjugó el rostro ensangrentado. Ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que el peso de nuestra cruz no nos venza, que nuestras caídas no nos separen de ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su segunda caída, ten misericordia de nosotros, y del Padre, yo ayer, yo ayer, escalante, y del mundo entero. Por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, pide al Padre, para que por medio de tu sacrificio, no recibamos el castigo que merecemos, por nuestros pecados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las palabras que él dirigió, a las mujeres que lo compadecían, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier, yo el escalante, y del mundo entero. Por tu gran inocencia, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimice al mundo. Alabada sea la pasión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, que tanto te hicieron sufrir. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por su tercera caída, ten misericordia de nosotros, del Padre, Javier, yo el escalante, y del mundo entero. Por tu humildad profunda, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo, alabada sea la pasión, y muerte de nuestro Señor, Jesucristo, y los dolores de su Santísima, Madre. Oh Jesús, que fuiste el más humilde de todos, haz que nosotros seamos más humildes como tú, como tú nos enseñaste, Amén. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la brasa de dolor que presentaba su cuerpo cuando fue despojado de sus vestiduras, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero, por tu pasión y muerte. Perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima primera estación, Jesús esclavado en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, haz que nosotros nos ofrezcamos a los demás como tú lo hiciste por nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la horrible transfixión, que atravesaron sus manos y sus pies, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu cruz y tus clavos, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz, redimiste al mundo, alabada sea la pasión, y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, que por medio de tu pasión, y tu muerte, podamos todos compartir, la vida eterna contigo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el agua y la sangre que brotaron de su corazón, como fuente de todos los bienes para nosotros, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima tercera estación, Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte, de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Dulcísima Madre, por todos los sufrimientos que padeciste, ayúdanos a sobrellevar nuestra cruz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la imagen de todos los dolores que ofrecía su madre cuando lo tenía muerto entre sus brazos, a tal punto que aún hoy llamamos a esa escena la piedad. Ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tu Madre Santísima, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre. Oh Jesús, así como luego de morir resucitaste, haz que nosotros también resucitemos y vayamos contigo al cielo para estar en presencia del Padre. Amén. Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la piedra que se cerró sobre su sepulcro, ten misericordia de nosotros, del Padre Javier Joel Escalante, y del mundo entero. Por tus sagradas llagas, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Oraciones finales. Oraciones finales. Alma de Cristo. Santificame. Cuerpo de Cristo. Sálvame. Sangre de Cristo. Embriágame. Agua del costado de Cristo. Lávame. Pasión de Cristo. Confortame. Oh, buen Jesús. Óyeme. Dentro de tus llagas. Escóndeme. No permitas que nos apartemos de ti, del enemigo malo. Defiéndeme. A la hora de mi muerte. Llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Te suplico, Señor, que me concedas por intersección de tu Madre, la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida. Un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, concluimos ya con lo que fue el Viacrucis. Ahorita continuamos con el programa de Testimoniendo Nuestra Fe y posteriormente vamos con lo que es la oración de sanación. Los invitamos para que continúen en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Dios les bendiga, muchísimas gracias y recuerden que es creerle al Señor. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.